La creatividad y el arte costarricense se unen en esta exposición. Hay obras de 25 artesanos de todo el país. El Centro de Patrimonio, ubicado en la Avenida Central, en el corazón de San José, presenta al público 112 mascaradas tradicionales. Es la técnica que se trabaja totalmente en papel. O sea, es la técnica de empapelar, bueno, de modelar en barro y de ir empapelando, enmasillando y pintando. Hay mascaradas de muchas formas y colores. Diferentes tendencias según el lugar del país donde las hicieron. Van a ver, por ejemplo, máscaras de cañas. Y entonces se van a encontrar el toro, el cacique corovisí, por ejemplo. Cuando vean las máscaras de barba, van a ver mucho lo que es el retrato, ¿verdad? Las máscaras de casco. Y cuando ven otras máscaras de Pedro Arias, de esa escuela, pero también que sus creadores han aportado, ¿verdad? Su creatividad, vamos a ver máscaras más pequeñas. El día de la mascarada tradicional costarricense se conmemora desde 1996. Una mascarada se compone de varias figuras, de varios personajes, ¿verdad? Entonces, los más grandotes, los más altos, son los gigantes. Siempre son dos. Luego vienen figuras medianas, que son los cabezones o los jupones, donde vemos a la bruja, al diablo, a la calavera y otras más, ¿verdad? Y luego, pues, vienen las máscaras pequeñas. La exhibición gratuita de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 4 de la tarde, se mantendrá hasta el 31 de octubre, día de la mascarada tradicional.